escuchando nuestras sagradas notas señores empezar este partido que lo vamos a ganar la patria orgulloso de hijos suyos podernos llamar y juremos la vida animosa sin ahí están los nuestros señores llore llore por su himno precioso no se lo puede porque este extranjero ahí está pérez señores haya llevado en alto a la selecta orgullosamente mire ahí están los nuestros ahí están los nuestros arriba el salvador sí el mejor portero de centroamérica señores consagrar 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 ahí están los nuestros mire allá si vea respetame no 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 no